Se te olvida Se te olvida Que hasta puedo serte mal Si me decido Pues tu amor Lo tengo tan comprometido Que a la fuerza Ay, no será No te culpo Si yo no soy De la estatura de tu vida Y al dejarme Casi, casi desolvida Que hay un patón de los dos Por mi parte Te devuelvo La promesa de adorarme Ni siquiera sientas Pena por dejarme Que este patón Ay, no escondió Se te olvida Que hasta puedo serte mal Si me decido Pues tu amor Lo tengo tan comprometido Que a la fuerza Ay, no será No te culpo Si yo no soy De la estatura de tu vida Y al dejarme Casi, casi desolvida Que hay un patón de los dos Por mi parte Por mi parte Me devuelvo La promesa de adorarme Ni siquiera sientas Pena por dejarme Que este patón No, no escondió No, no wood No, no escondió No, no